Como estudiante, de nuevo como mensaje parroquial para los cursos del ITM, tenemos tres opciones de evaluación de ahora en adelante y aplican hacia adelante y aplican hacia los que no han entregado actividades. Una opción es la tradicional del capítulo como tal, que es la que ustedes van a encontrar siempre como opción uno, que es la que el profesor les indica. Hagan un mapa conceptual de seis minutos mínimo con un video en el cual lo expliquen de tal y tal manera. Opción dos, leer un artículo de Harvard Business Review utilizando su mejor pronunciación en inglés. No teman pronunciar mascado, apaisado. El gringo no le interesa que usted hable con acento. Mejor dicho, les digo una cosa. Muchas de las personas que nos frustramos inicialmente por hablar en inglés era porque temíamos sobre cómo nos escuchábamos. Creemos que hablamos español muy perfecto o castellano y creemos que hablar en inglés es muy difícil porque nos van a criticar, nos van a... no vamos a estructurar bien. Al gringo no le interesa, al europeo no le interesa, al asiático no le interesa, que al hindú no le interesa cuál va a ser su acento. Hable inglés como le venga, como pueda, como entienda la sílaba. Si usted ya ha tenido una formación de inglés en su colegio y con lo que le quedó, no sienta vergüenza, no sienta pena. Elija un artículo, lee 20 minutos y al final 1 o 2 minutos para resumir en español y decir qué fue lo que usted leyó de ese artículo y cómo lo entendió y cómo se asocia a lo de esa semana. Eso es otra opción que tienen. Y la última opción, la opción 3, es escribir. El que no le guste hacer videos ni leer en inglés, pues resuelve el reto, pero escribiendo 750 palabras, simplemente primer párrafo, 150 palabras diciendo por qué considera que este reto se debe hacer o cómo entiende usted la explicación del profesor de este reto enmarcado en los dos videos de la semana o en el video de la semana. Segundo, tercero y cuarto párrafo, párrafos de 150 palabras desarrollando el reto. Esto fue lo que se hizo, esto fue lo que se encontró, el autor que se revisó, el autor dice esto, un ítem, un ítem, da, 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 usted configura eso. Básico en tres párrafos, ya usted mirará así más. Y el último párrafo, 150 palabras, haciendo la conclusión de los resultados de aprendizaje. ¿Qué aprendió usted allá? Eso es lo que quiero que hagan, cualquiera de esas tres opciones. O sea, que no se diga que este curso no lo pasan porque es que es un curso rajador, es un curso difícil. Miren, ahí está el conocimiento disponible, están las actividades, están los plazos abiertos, pónganse al día, por favor, ayúdense en el proceso formativo. Miren que hay gente brillante que los jalona y ustedes pueden ver ahí en los foros, vea, hay pelados que desde antes que llegue el domingo, el sábado, ya están mandando los videos. Y no es que sea la persona desocupada, muchas son gente con trabajo. Hay una niña que me está escribiendo siempre los martes, cuando me he colgado el martes al mediodía, profe, es que es el martes en la tarde que yo destino para esto. Es una mujer que trabaja y tiene hijo. Y yo digo, ¿cómo es posible que haya personas que no tienen esas condiciones pero que no hagan los videos? Es decir, el proceso formativo está a disposición de ustedes. Ustedes son los que tienen que utilizar la educación pública para transformar esto y poder ganar reputación intelectual, social, académica y económica. Eso nos va a subir un poco la escala a nivel general. Pero ustedes tienen que trabajar en eso, muchachos. Ahí está el reto de esta semana. Estos son los parroquiales. Espero que les vaya muy bien. Listo. Listo.